El pecho El pecho El pecho se me ha cerrado Te vas y te diviertes Y luego vuelve al andar, andar Te vas y te diviertes Y luego vuelve al andar, andar Trilalalalalala Morena que amor me tienes Trilalalalalalalala Y luego vuelve Y luego vuelve madre ronco del pecho al andar, andar Y luego vuelve madre ronco del pecho al andar, andar Trilalalalalala Lloraba y te viera el alma Válgame Dios de los cielos A qué santo clamaré Que estando enfermo del brazo Me quieran curar del pie Es una buena voz La reina rosa Quienso de ser inocente Vivo en el mundo llorando Con rosa tu purpurina Me llamaría Inocente de la rosa Trocaría, trocaría mi fortuna Ay cual ninguna Ay trocaría Cual ninguna trocaría Oh María Ay cual ninguna Cual ninguna trocaría Oh María Ay sí Así, así, así Rico, 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 rico En Cartagena Cuando mi amor te recuerde Sí Toma, 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 toma Que te voy a dar Una naranjita dulce Samba bien dulce Del naranja Toma, toma, que toma Toma, que toma Que te voy a dar Una naranjita dulce Samba bien dulce Para gusto Y esta vuelto ya